Esta misión surge para ayudar a reforzar los conocimientos y las prácticas de lucha contra el COVID-19 aplicando 30 años de misiones internacionales que lleva haciendo SAMU. Hay médicos, enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias, técnicos en cuidados auxilares de enfermería. Muchos de nuestros compañeros han realizado nuestra maestría en urgencias, emergencias, catástrofes y acción humanitaria. Igualmente, la gran mayoría de los compañeros han formado parte de distintos dispositivos de COVID-19 positivos en España. Lo que hemos visto hasta el momento nos parece absolutamente impresionante. Estas capacidades de despliegue y estos medios que cuentan en su hospital ya quisiera haberlos tenido yo en el pico de la pandemia en el sur de España.